Érase una vez un país maravilloso llamado Beverly Hills, donde vivía una princesa caprichosa. Es un gollolet nubogo. Que lo tenía todo. Tranquilo, tengo una caja. Su carroza era un Mercedes descapotable. Todas las noches organizaba un baile. Todos los días su padre lo pagaba. Me he quedado sin dinero. Te di doscientos. Eso ya es historia. Te los he dado a la hora de comer. Hasta que un día su signo cambió. Está cometiendo un grave error. Soy rica. Ocurrió algo sobrenatural. ¿Quién eres? Soy tu Hada Madrina. Desde hace cinco minutos Jessica Montgomery ya no existe. De acuerdo, es una broma y muy divertida. Ya he aprendido la lección. ¡Papá! Menuda Hada Madrina. Creí que os dedicabais a convertir las fregonas en princesas. Algunas princesas merecen ser fregonas. Ahora, la princesa caprichosa de Beverly. Kills está a punto de ser... No he estudiado seis años en la facultad para acabar de fregona. La nueva criada de Mali. ¿En serio? Le doy veinticuatro horas máximo. ¿Quién es? La nueva doncella. ¿Qué has hecho con mi traje arrugado? Plancharlo. Lo compré arrugado. Un traje arrugado de Giorgio Armani. La criada nueva. No soy una chacha. Claro que no. Su excelencia la criada. Alice Ealy. Valerie Perrine. Dick Schoen. Debbie Ruidangelo. Michael Ufkin. Thomas Carey. Hada Madrina, no quiero ser pobre. No quiero estar sola. Ayúdame. Su excelencia la criada. Su excelencia la criada.